...de las chicas de Berazategui que pusieron todo. Nosotros creímos que más o menos a las 2 de la tarde, cuando estábamos preparando para salir al partido, dijimos, uy, acá se larga a llover con todo y no podemos cubrir. Pero cuando llegamos ahí, el sol estaba pleno y estábamos viendo las imágenes de lo que era el partido. Que en el primer tiempo, las de Berazategui, la vemos a Noelia, se me está confundiendo, la chica de Berazategui que, la verdad, se movió por todos lados y no la pudieron parar. Vemos que Universitario de La Plata realmente tenía mucha velocidad y había que aguantarle ese ritmo que tenían, pero lo acorralaron con mucho córner corto, Berazategui. Tal cual, como decía la arquera Martina, perdón, Andrea Liza de Berazategui, las chicas se notan mucho la diferencia de edad, pero las de Berazategui pusieron todo, ganaron un muy buen partido, como bien lo decimos, en un día la verdad que acompañó bastante. Igual podrían haber hecho alguna otra diferencia, un 2 a 0 tal vez, un 3 a 0 tal vez, porque lo que realizaron en el primer tiempo era, las tenían contra un arco y lamentablemente no pudieron hacer esa diferencia. Si bien te digo que a veces, como esta jugada, parecía que Universitario de La Plata lo podía llegar a empatar porque se complicaba cuando iban todos al ataque. Sí, la verdad que sí, la verdad las chicas jugaron muy bien, se ven que tuvieron un muy buen entrenamiento, se prepararon con todo para este torneo y recordemos que fue la primera fecha del Metropolitano. En la zona ahí estamos viendo el gol que lo convertía, ¿qué? Se mete rápidamente, ¿quién? Yanina Moreira lo convertía. Lo convierte Yanina Moreira. Y para repasar algunos resultados también de la zona que está jugando Berazategui, que es la zona 2 del grupo, de la adicional J, vamos a decir que Quilmesé perdió 2 a 0 contra Banfield, también Barcozba empató 1 a 1 con Banco, Provincia B, y también San Patricio en su día, la menormente perdió, con Deportivo Francesa 3 tantos contra 1. Ahora, primera fecha directamente, Berazategui está tercero porque hizo un gol con mayor diferencia de gol, que también tiene 3 puntos, está Banfield B y Deportivo Francesa en primer lugar. Berazategui la próxima fecha la va a tener libre, porque si no, no dan los cupos para jugar, y se van a estar enfrentando próximamente contra Barcozba, según dicen que todavía nunca jugaron con ellos, con ellas.